Ok, líneas rojas en el interface builder, si tú ves que una de estas líneas de tu vista no es azul sino que es o roja o amarilla, problema. Las amarillas son, Xcode está diciendo oye esto no tengo muy claro, bueno si es una línea roja directamente te está indicando un conflicto y tienes que arreglarlo sí o sí. Vamos a ver, esta vista actualmente aquí la selecciono y en view me está diciendo que tiene una altura ahora mismo de 648, con lo cual para crear un conflicto en el eje vertical yo le voy a decir que esto va a tener una altura de 400. Ahí tenemos nuestras líneas rojas, las líneas rojas son las que están generando el conflicto, de hecho aquí ha aparecido esta flechita roja que antes no estaba, mira, elimino la constraint, la flechita se va, le doy los 400 píxeles, vamos, cualquier altura inferior a la que actualmente tenemos aquí y una flechita roja y nos dice, estas tres constraints están dando conflictos, él nos propone, dice selecciona una de las que quieras eliminar, yo no quiero eliminar ninguna porque por lo que sea necesito estas tres constraints, entonces vamos a ver, sección de constraints verticales, primera opción, podemos hablar de prioridades de constraints, si yo selecciono no estaco cualquier constraints y leo el botón de edit, veremos que este desplegable del medio dice priority y me da tres valores, requerida, alta y baja si las tres constraints tienen una prioridad de 1000 Xcode intenta satisfacer las tres, no es posible con lo cual una opción para solucionar esto es quitarle una prioridad, quitarle prioridad a una de ellas, la que quieras, le puedo decir que la de la altura de 400 en lugar de 1000 no tiene por qué ser 750 con que sea 999 ya se queda en paz y si te fijas la línea ahora ya no es continua sino que es punteada, esto te indica que esta constraint es tiene una prioridad especial entonces esa es una posibilidad, otra posibilidad me dices no mira, perdón antes de seguir, si yo esto lo ejecuto creo que ya me ha hecho spoiler, si esto lo ejecuto veremos que seguirá estirándose todo lo alto del teléfono la vista, no la de 400 no la está satisfaciendo, entonces esto vamos a volverlo a dejar a 1000 y lo que voy a hacer es que a la constraint de arriba, a la del top, le voy a decir que va a tener menos prioridad que las otras dos se soluciona y esto es lo que veías antes en pantalla que no me he dado cuenta ves, entonces está dando prioridad a los 400 y a las constraints laterales y la de abajo esto lo puedo hacer con todas, pero con esto ya lo tendría solucionado voy a volver a dejarlo a 1000 porque tenemos un plan B y es voy a coger ahora la de la del botón, le voy a dar el botón de edit y si te fijas aquí tenemos esto que me dice constant, esto qué quiere decir, yo le estoy diciendo a auto layout que esta constraint tiene que ser igual a 100 puntos siempre, entonces me viene un conflicto porque tiene un problema con las otras dos qué puedo hacer si yo le digo que en lugar de ser igual a 100 va a ser mayor o igual a 100 esto lo que hará será que dirá, ah vale, que puede ser, pueden ser más de 100 píxeles, no tienen que ser 100 clavados, pueden ser 101 con lo cual esto crecerá para arriba para satisfacer la constraint de los 400 píxeles de altura le doy y ahí lo tenemos es exactamente igual esta la voy a dejar igual y se la voy a dar a la constraint del top y el resultado es exactamente el mismo a nivel visual que si yo le cambio la prioridad a cualquiera de estas constraints así esto sería las prioridades en una constraint